El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Artículo 39 de la Constitución. Entonces ya no queremos simulación democrática. No queremos que haya una oligarquía, una minoría de privilegiados que sean los que dominen, manden en México y que usen como fachada, como parapeto, la democracia. Eso es pura demagogia. Ya no queremos eso. Queremos democracia de verdad. Que sea el pueblo el que decida. Por eso a los legisladores, a los senadores les va a tocar. Porque es la historia. Es decidir de qué lado están. Y como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta. No hay ni para dónde hacerse. No hay término medio. Entre defender los intereses de una minoría privilegiada o defender los intereses del pueblo de México. A ver, ¿dónde está la medianía ahí? No son tiempos de moderación. Son tiempos para la definición. No son tiempos para la finalización. No son tiempos para laadoxa, pues�单os para la feliz stereotype. Gracias.